¡No puede ser! ¡Ya, mi corazón! ¿Pero qué fue lo que pasó? Es que ustedes no me entienden lo que está pasando. ¿Qué? Pero, te grandote, no te estamos entendiendo nada. Pero, tía, nada más, es que estoy muy triste y enojado a la vez. ¡Ay, mi corazón! A ver, ven acá. Ya no estoy llorando, yo te quiero mucho. A ver, mi corazón, a ver, venos, venos. Acá está Susanita. Sí. Y yo porque estamos muy preocupadas por ti. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo voy a salir, tía Namaris, contento del salón de clases? Sí, cuando el profesor dijo que hicieran los equipos de fútbol y formaron a todos, a mí no me tomaron ni en cuenta. Yo quería jugar fútbol. ¡Ay, mi vida! Pero, pero tal vez ya estaban todos completos, quizá ibas a entrar a un cambio. Pero, tía Namaris, yo quería ser el principal jugador. Bueno, che grandote. Siento que nadie me quiere, y el profesor no dijo que me incluyeran en el equipo. No, 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 mi corazón, no dijas que nadie te quiere, ¿verdad? Que sí lo queremos mucho, Susanita. Sí, nosotras te queremos mucho, che grandote. Pero, ¿y cómo sé que de verdad me quieren? Bueno, ay, ¿cómo te lo podría explicar? Bueno, mira, nosotros te queremos porque tú eres parte de nuestro corazón, de nuestra familia. Y además, también eres parte de la familia de Jesús. Sí, Jesús te ama muchísimo más que todos nosotros juntos. De verdad. ¿Y cómo puedes demostrar eso, tía Namaris? Mmm, bueno, en la Biblia hay un versículo maravilloso. ¿Recuerdas la cita? Sí, yo me la sé. Ajá. Dice así, deja que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Lucas 18-16, me lo atendí este sábado. ¡Bien! Qué bonito versículo, pero ¿qué nos quiere decir, tía Namaris? Bueno, todos los niños son muy importantes para Jesús. Y Él te ve. Así como tú estás triste, llorando, déjame decirte que Él te ve y quiere ayudarte. Pero tienes que calmarte un poquito y darle tiempo a Dios para que sane esa herida. Además, tal vez tú estás pensando que tu profesor o tus compañeritos no te quieren, pero no es así, mi corazón. ¿Recuerdas la otra vez? Tú fuiste el primero al que eligieron, pero Pedrito ya no logró entrar al equipo. Y es cierto, tienes razón y seguramente Él se sintió tan triste como yo ahora. Exactamente, pero dime, Pedrito, tu amiguito que no eligieron, ¿tú no lo quieres? Claro que sí, es más, ahora él estará en el equipo. Exactamente, todos tenemos nuestra oportunidad, pero en Jesús tenemos un espacio súper especial en su corazón. Y por eso Él dice, todos los niños, todos, todos, absolutamente todos, vengan a mí, porque Él nos ama. ¿Verdad que sí, Susanita? Sí, el reino de Dios pertenece a todos los niños y a las personas que son como ellos, así dice el versículo. ¡Oh, tía Damaris! Ya sé, ya aprendí la lección. Muy bien. Dios quiere que todo el mundo se acerque a Él. ¡Corre! ¡Grande sí, chicos! Porque Él nos ama. Exactamente, Che Grandote. Y bueno, ¿qué les parece si ahora que estamos acá en familia, este versículo lo escribimos en una hoja? ¿Sí? ¡Sí! Y lo coloreamos. ¡Sí! ¡Sí! Y nuestros amiguitos que nos están viendo también, los que nos están escuchando de igual forma, ¡Ah! Hagan un dibujo y escriban el versículo de memoria de hoy. ¿Quieres decirlo una vez más, Susanita? Sí, es dejar que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Lucas 18-16 ¡Muy bien! Yo quiero hacerte una pregunta, querido amiguito. ¿A quién? ¿A quiénes ama Jesús? Escríbenos, contéstanos a esta pregunta. ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¡Viva a todos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!